¿Qué pasa, doctor? Doña Gabriela, no voy a mentirle porque sé que le gusta que le hablen de frente y le digan la verdad. Está usted mal. Realmente muy mal. Es evidente que no ha seguido ninguna de las indicaciones que le he dado. Y por desgracia, si sigue así, tendrán que operarla del corazón. No veo otra solución. Doctor, ¿cómo está mi mamá? ¿A qué es lo que tiene? Está muy grave. Doña Gabriela no se ha cuidado como era debido y estas son las consecuencias. Hace tiempo no tomó su medicina, ha abusado del alcohol y tampoco ha hecho caso de su dieta. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene? Ella tiene una arritmia cardíaca severa que puede degenerar en una fibrilación ventricular. ¡Ah, caramba! ¿Qué es lo que quiere decir, doctor? Que si no cambia de vida de inmediato, podría morir en un periodo muy corto. Perdónenme, pero debo ser sincero con ustedes. Si doña Gabriela no sigue al pie de la letra de las indicaciones médicas, podría morir en cualquier momento de un infarto fulmirante. Ay, no. Vamos a ver a la nuda. Ey, ey. ¿Qué quieren hacerle más daño? Ella no quiere verlas. Somos sus hijas y nadie va a impedir que estemos a su lado. Vamos, Aria. Permítanme acompañarla. Segunda. Oye, Juan. ¿Te acuerdas? Que tenemos un asunto pendiente, ¿no? ¿Te refieres a la carta esa donde le cedes toda tu fortuna al Fernando? Sí. La mitad. Está bueno. Los reyes siempre cumplen su palabra. Ahí está. Claro, y no, no, nunca me dijiste cómo conseguiste la carta. Eso que no te preocupe. Ya la tienes en tus manos. ¿Qué no? Pues sí, pero sí me importa. Me interesa saber cómo la conseguiste. No voy a descansar hasta que me alejas, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Adiós, Juan. Adiós, Juan. Aún no entienden que no quiero verlas. Me ponen mal. Queremos saber si es verdad que lo que deseas es que solamente Fernando y Ruth entren a tu cuarto. Pues sí, sí. Los prefiero a ellos que a ustedes. Mamá, no sabes lo que dices. Ni Fernando ni Ruth deben cuidarte. Tu estado requiere de muchos cuidados. Por favor, mamá. Haz a un lado tu orgullo y deja que te cuidemos nosotras tus hijas. Ya dije que no. Ahora ya váyanse y no vuelvan a entrar. Si no, las vuelvo a llamar. Y es mi última palabra. Ay, Juan, me muero de la angustia, pero mi mamá no quiere entender que corre un grave peligro. Fernando y Ruth no la quieren. Lo único que desean es aprovecharse de ella. Y aún así, mi mamá nos sigue despreciando y no quiere tenerlo cerca. Ya no te aflijas. Tú has hecho lo que has podido. Si tu madre te despreza, no es tu culpa. Juan, entiéndeme. Ella es mi madre y yo no puedo permitir que corra peligro. Está bien. Pero entonces no trates de convencerla. De lo que ella no quiere ser convencida. Ella está muy enferma en este momento. Y si hace corajes le puede dar un socotrojón. No sé qué decir, Juan. Tienes que ser muy fuerte. No sé. Tienes que ser fuerte, mi niña, por tus hijas, por tus hermanas. Mira. Este lugar ya está muy podrido. Vente a vivir conmigo a la hacienda. Yo te juro que te voy a hacer muy feliz. No. Yo no puedo abandonar a mi mamá. Ahora menos que nunca puedo abandonar. Tienes toda la razón. La verdad, yo te apoyo. Pero entonces no vayas en contra de la corriente. Deja que las cosas sigan su curso. Cuando tú te empeñas en acercarte a las personas que te desprecian, lo único que puedes lograr es que te desprecien con más fuerza. ¿Que no? Sí. Sí. De costales. De costales. De costales. De costales. De costales.